Hello, 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 oh, vamos con nuestra dosis de noticias positivas de esta semana Yuyita esta semana sorprendió a sus seguidores compartiendo unas stories Donde se ve que anda en grabaciones de algo y con un equipo de trabajo considerable Siguiendo todos los protocolos, claro está, porque lo dice Así que se viene algo grande para Yuya Oiga, les voy a enseñar, les voy a dar un tour por la casa porque se convirtió en un set de grabación Miren, y ahora es nuestro momento de comer Y estamos, este, pues con muchos protocolos Mucha organización Capítulo 7, E2, 1 Silencio, por favor, acá Gracias Y acción Por otro lado, esta semana empezó el rodaje de la serie Bienvenidos a Edén en España Y entre el cast está Belinda, quien ya se encuentra en tierras españolas junto con su novio Cristian Nadal No sé hasta cuándo se quedará por allá Cristian o si regrese antes Pero estos días que anduvieron juntos, lo estuvieron disfrutando Con 12 Espérame, no se me vaya a quemar Quiero que salga Perfe Perfe Perfecto Pasando al lado musical, Dana Paola anunció lo siguiente Ya está disponible mi versión en español de Hasta Vencer, la canción que interpreté para Raya y El Último Dragón El nuevo gran estreno de Disney Por favor, vayan corriendo a escucharla en todas las plataformas digitales y cuéntenme qué les pareció Espero la disfruten muchísimo y ya saben que no se pueden perder Raya y El Último Dragón Muy pronto en Cines y en Disney Plus Premier Access Juan de Dios Pantoja por su lado estuvo de estreno de disco esta semana Gracias por todo su apoyo Gracias a todas las personas que ya compraron el disco en iTunes Gracias a todas las personas que ya escucharon el disco en Spotify Si en Spotify tienen que pagar algo No, de hecho Yo lo que quiero es que lo escuchen A mí no me importa si gastan o no gastan De verdad, yo quiero que lo escuchen, que lo disfruten y se conecten Así como cuando lo hicimos Nosotros, o sea yo, el equipo de trabajo y yo Y pues nada, en Spotify Vayan, búsquenla Busquen el disco Tiempos El amor, el amor El amor Pautips, Pautips, Pautips Sorprendió a sus seguidores respondiendo esta pregunta Hola Maris La respuesta es afirmativa Y eso es todo lo que voy a decir Oigan Saludos Entonces efectivamente ya oficializó Porque recuerden que ella en un live dijo que Estaba conociendo a alguien Pero con esta respuesta Ahora ya es un pasito más Pero aquí nadie la va a presionar Nadie dirá que el novio es Ronald Que salen a comer juntitos por los Miami O que comparten desayunitos Ella que se tome su tiempo Aquí le guardamos el secreto En logros youtuberos El tío Bertungas junto con Luisito Comunica Viajaron a El Salvador Y realizaron un podcast Nada más y nada menos Que con el presidente Nayib Bukele No cualquiera A ver ¿A cuántos youtubers conoces tú Que hayan entrevistado a presidentes? Otro logro youtuber Es para Yalit Zaparicio Quien compartió en sus redes Que ya le llegó la placa De los 100.000 suscriptores Y que nada nos detenga Esta semana Muchos de nosotros Estuvimos con el corazón Aquí en la garganta Colgado Porque el miércoles Secuestraron a los perrijos De Lady Gaga Pero tranquilidad Tranquilidad Que este video Es de noticias positivas Chismesazo positivo Y Lady Gaga Ya recuperó a sus perrijos Pero fue todo un tema serio Porque estaban con su cuidador Al que los secuestradores Hirieron gravemente Le dispararon Y luego de esto Fue hospitalizado el señor Igual el cuidador Ya está estable Gracias a Dios Y el viernes Si no me equivoco La fecha La policía de Los Ángeles Anunció que los peludos Ya estaban en su casa Te me cuidas Y conmigo Es hasta el próximo video Chau I love you